¡Suscríbete al canal! Pero estos antihistamínicos son más versátiles, tocan más receptores y voy a hablar también de estas características adicionales que tienen, aparte de estas propiedades antihistamínicas, porque a mucha gente le puede interesar y puede resultar útil. Hay que ampliar siempre nuestro conocimiento sobre fármacos y no quedarnos con lo básico. Bueno, hidroxicina, el atarax. Se le llama atarax sobre todo porque promociona la tranquilidad, la tranquilidad del alma que decían los griegos, ¿no? Esta paciencia, este sosiego, atarax, la ataraxia, los efectos atarácticos. Pues esta hidroxicina puede ir muy bien para este punto. La hidroxicina es un antihistamínico clásico, de perfil sedante, de primera generación. Tiene una gran capacidad de traspasar la barrera metoencefálica, una gran facilidad, para poder bloquear los receptores H1 de histamina. En el hipotálamo, sobre todo, tenemos una gran cantidad, una gran densidad de neuronas histaminérgicas, que la histamina en estas neuronas lo que va a promocionar es la vigilia. Yo no quiero eso. Yo quiero bloquear estos receptores H1 para que la histamina no trabaje en este receptor y con ello consiga inducir el sueño, ¿vale? También otra molécula muy interesante, por añadir, que me gusta siempre añadir cositas, la adenosina. ¿Os acordáis de la adenosina? Que se parece mucho a la cafeína. Pues la adenosina controla la actividad de las neuronas histaminérgicas, favoreciendo o promocionando el sueño. Pues al tomar cafeína, bloquea los receptores de adenosina y consigo todo lo contrario, promocionar la vigilia. Entonces, los antihistamínicos o los antagonistas del receptor H1, en este caso como la hidroxicina, pueden venir muy bien para bloquear la acción del histamina o del receptor H1, promocionar el sueño cuando traspasa la barrera de la metoencefálica a nivel nervioso y también los receptores H1 periféricos voy a conseguir tratar las alergias. La hidroxicina va muy bien para las alergias de la piel, prurito, pricazón, eczema, surticaria, porque tiene una gran capacidad de disaminarse y difuminarse o distribuirse hacia la piel. De los antihistamínicos que más trabaja sobre este punto, mucho más que la dosilamina, que la difenidramina y que incluso que antihistamínicos de segunda generación. La hidroxicina va muy bien para este punto. Digamos ya que para otros síntomas relacionados con la alergia, con los catarros o procesos gripales, rinitis, más congestión nasal, ojos llorosos, congestión, picor en la garganta, sobre todo en el cilo de la boca, en el paladar. Aquí podría venir muy bien incluso inflamación de la garganta, iría muy bien antihistamínicos de segunda generación. Ahí tenéis por ejemplo la aloratadina o el bastel. La hidroxicina sobre todo para la piel. No para la psoriasis, acordaros que la psoriasis no es una alergia, la psoriasis es una enfermedad autoinmune. Entonces para la psoriasis no se utiliza hidroxicina. Alergia, ansiedad, tensión e insomnio. Vamos a hablar de esas características tan interesantes de la hidroxicina, de esta taras. Como he dicho, antagonista del receptor H1. En bajas dosis va a interactuar mucho con este receptor. También es capaz de unirse a receptores de serotonina 5HT2A, este en exclusiva porque el 5HT2E no lo toca, D2 y alfa 1. Y su actividad anticolonígica es muy bajita. La tiene pero es baja. A comparación por ejemplo de la doxilamina, de la difenidramina, del diminidrato, de la clorfenidramina. La actividad anticolonígica de la hidroxicina es pequeña. Pero conforme voy subiendo la dosis empieza a tocar otro receptor. Receptor 5H2A, receptor de dopamina D2 y receptor alfa 1. Que estos son los que están involucrados más con ese efecto ansiolítico tan característico de la hidroxicina. Que seguramente las personas que lleven tiempo tomándola lo conocen bastante bien. Destaca, recordad, que destaca como antihistamínico por ser muy efectiva contra las relaciones alérgicas de la piel. Por hidroxicina, por ejemplo, por alergias solares, contacto con algún tejido que pueda dar alergia, contacto con alguna planta. Sobre todo personas que están cerca de la metrópoli, van a un parque, que hay mucha alternaria alternata, hongos ahí que pueden producir también alergias. La hidroxicina va genial. Y especialmente porque cuando es biotransformada en el hígado, sobre todo la toca la ICP3A4. Aunque en este caso es una reacción de oxidación. Se convierte y se transforma en citiricina, en un 45%. Y la citiricina la conocemos todos, que es un antihistamínico de segunda generación. De los de segunda generación, de los más sedantes. Pero va muy bien para todas las alergias. Especialmente alergias de la piel. Recordad que la citiricina destaca mucho para alergias de la piel. Ahí también que la hidroxicina guarde esta propiedad. La vida media es de unas 20 horas aproximadamente. En niños puede durar algo menos. En personas de edad avanzada puede viajar hasta las 30 horas. Entonces acordaros de que la hidroxicina, si tú lo que quieres es que te favorezca el sueño. Pero no quieres que luego te des sonolencia al día siguiente. Tómala en altas horas de la tarde, 6-7 de la tarde. Para que luego puedas contrarrestar esa sonolencia o aturdimiento que te pueda generar al día siguiente. ¿Vale? Cuando vayas a encargar la actividad. Para el insomnio y para las alergias se utilizan dosis pequeñitas de 25-50 miligramos. Que se pueden repartir en varias veces al día. En niños se recomienda también esta solución. Que a veces viene una solución en jarabe. Para la ansiedad, dosis de 150 y 200 miligramos. Se puede tomar, si te suele dar la ansiedad por la tarde, pues una dosis de 100 miligramos. O si te acompaña a lo largo del día, en dosis de 25-50 miligramos repartidas en 3 o 4 veces. ¿Vale? Para la ansiedad, tensión por estrés, adición a drogas, temblores y menos rea. Se suele utilizar como coadyuvante. ¿Vale? Como coadyuvante. Es cierto que muchas personas, para no someterse a un tratamiento con antidepresivos, antipsicóticos o benzidazepinas. Utilizan la hidroxicina porque es más fácil de dejar. Y la controlan mucho mejor a la hora de discontinuarla. Pero no es el tratamiento de primera línea. ¿Vale? Esto no te va a corregir la ansiedad ni te va a corregir la depresión. Porque en muchos casos, lo he contado también con otros hipnóticos. Cuando, por ejemplo, el insomnio viene por una depresión o por una ansiedad, un antihistamínico no te lo va a quitar. ¿Vale? Vienen más para estos insomnios oportunistas, ocasionales, esporádicos. Por cambios de turno, trabajo, estrés. Que vienen algunos días, tomas la hidroxicina, te va bien y ya está. O por alguna medicación que te puede poner nervioso. Y al tomar la hidroxicina, pues consigues fomentar el sueño. Muchas alergias, a veces, el picor no te deja dormir por la noche, igual que la congestión. Entonces te interrumpe el sueño constantemente. Pues la hidroxicina va muy bien. Al igual que otros antihistamínicos, ¿de acuerdo? Como hipnótico no es mejor que, por ejemplo, la difenidramina o la doxilamina o que la prometacina o que la ciproestadina. Te diría, bueno, con la ciproestadina estaría ahí, 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 ¿de acuerdo? Pero sí que es verdad que, como toca también otros receptores en dosis altas, al final se comporta como un hipnótico bastante interesante, la verdad. Hablando con franqueza, podría decir que es un hipnótico muy bueno. Tensión por estrés, adición a drogas, gente que está pasando por este periodo de abstinencia o de deshabituación de las drogas, como por ejemplo personas alcohólicas. Los temblores que suelen venir en las manos, en las piernas, los primeros días. La hidroxicina puede venir genial para combatir o soportar esta transición. Los dolores de regla, la hidroxicina también va genial. Trastorno difórico premenstrual, trastorno de ansiedad generalizada, pero como coadyuvantes, ¿vale? No como tratamiento de primera línea, pero hay algunas personas que conocen muy bien la hidroxicina y cómo trabaja y para no tomar el antidepresivo, incluso sin supervisión del médico, la toman. Porque saben que les cae bien, que la soportan bien, que la llevan bien y la toman. Y si te va genial, la verdad, siempre va a ser mejor utilizar una medicación de este tipo que un antidepresivo, sobre todo porque luego es mucho más fácil de dejarlo, ¿de acuerdo? ¿Alguno de esos efectos secundarios comunes con la toma de hidroxicina? Pues las arritmias por la prolongación del intervalo QT, porque la hidroxicina interactúa con los canales de potasio. Sobre todo estos canales, los HERG. Los canales de potasio en los cardiomedocitos se encargan de la repolarización, ¿de acuerdo? De inducir de nuevo el reposo. Entonces, medicamentos que pueden prolongar el intervalo QT, y ahí tenéis no solamente los antihistaménicos de primera generación, de perfil sedante, tenéis también muchos antibióticos, como la eritromicina, tenéis también antipsicóticos, ciprasidona, clozapina, ketiapina, algunos antidepresivos. Entonces, muchas veces las arritmias no vienen por tomar hidroxicina, vienen por combinar la hidroxicina con esta medicación. Así que mucho ojo con esto, ¿vale? Mucho cuidadito. Por eso hay gente que se asusta. Oye, he leído que tiene potencial arritmogénico la hidroxicina. Entonces no la tomo, ¿verdad? Porque es que estoy asustado por esto. A ver si me va a dar taquicardia, si no la voy a poder controlar, me va a dar un infarto, me va a dar fibrilación auricular, que luego es muy complicada, luego de tratarla. No, tranquilo, que por esto no pasa nada. Es bueno siempre hacerse un chequeo, un electro, como de vez en cuando. Si tienes antecedentes de arritmias, ahí sí que habría que manejar ya con más delicadeza el tema. Pero en principio no tiene por qué pasarte esto. Los mareos, sí. Oye, pero si la hidroxicina va bien para la cinetosis, ¿no? Para la nausea, los mareos, sí. Pero por su interacción con el receptor alfa-1, que puede venir cuando llevas tiempo tomándola, pues puede producir mareos. La subida de peso, pues por el efecto sedante y bloqueo su receptor H1 suele también promocionar el apetito. La sequedad bucal, pues esas propiedades anticolinérgicas, que aunque sean pequeñas pueden producir sequedad bucal. Y algo de estreñimiento, aunque es raro, ¿de acuerdo? Pero hay que avisarlo, pues si a alguna persona le pasa. Pues nada más. Ya ha quedado claro todas las propiedades farmacodinámicas de la hidroxicina. Y en cuanto a farmacocinética, acordaros, vida media de 20 horas, que puede ser menos en niños y en personas más jóvenes o que les funcione el hígado, con un hígado saludable o cicladores rápidos. Y también ese metabolito de la cetiricina, que tiene un efecto antihistamínico muy, muy interesante, ¿de acuerdo? Y que la hidroxicina en dosis altas empiece a tocar otros receptores y se comporte también como un fármaco interesante para otros trastornos, ¿de acuerdo? Sobre todo psicológicos. Nada más. La que quiera o el que quiera profundizar más, dejo más información en la descripción. Y como siempre, gracias por haberme acompañado hasta el final. Y nos vemos en la próxima. Chao, adiós. Chao, adiós.